Muchas gracias Tortuto, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias No sé cómo se pronuncia tu nombre de forma correcta Arigato, thank you Merci Gracias Hoy tengo... ¿Cuántos idiomas hablo? Es increíble, ¿eh? ¡La ruleta aleatoria! No puedo cambiarle el nombre a esta mierda Vamos a hacer un equipo de Tshue, obviamente, ¿no? Porque el juego te obliga a hacer un equipo de Tshue Vamos a poner un marcador aquí en el directito Y vamos a echarnos los PvP's De esta semana con el equipo Que me diga la ruleta ¿Esto por qué? Pues para quien no lo sepa El PvP, cuando estás en la liga más alta Bueno, las semanales las tienes que hacer igual Porque son 20 monedas Por 9 son 180 monedas Es prácticamente un single, es un tercio de single Así que hazlo, no seas vago Pero aparte, si estás en la liga más alta Por cumplir las semanales, te llevas Nada más y nada menos que 220 moneditas Está de puta madre, está increíble Así que lo que vamos a hacer Va a ser elegir nuestro equipo De forma aleatoria, ¿por qué? Pues porque si juego Siempre con lo mismo, no es divertido Y más teniendo en cuenta que voy a jugar en las partidas normales Porque si no, es... O sea, no me voy a arriesgar para bajar O sea, no me voy a arriesgar Es una completa tontería No tengo por qué bajar, pero prefiero no arriesgarme Así que, vamos al lío Vamos a darle ya Vamos a echarnos unas partiditas Para ello, vamos a elegir nuestro personaje De forma aleatoria Me da bastante rabia porque hay algunos que no tengo Ya lo sabéis Me falta tanto Hawks como Todoroki Hawks no, perdón Tokoyami no ¿Cómo se llama? Todos empiezan igual ¡Ah! ¡No me sale! El que rompe cosas con las manos ¡Ah! No me lo digáis Estoy... ¡Ah! Shigaraki Gracias Shigaraki Y Todoroki No faltan, ¿vale? Así que, todos empiezan por todo Es que me guían, me bugeo el cerebro ¡Pum! ¡El primero! No he sido yo Ha sido el dest... No La verdad es que me gustaría no usar a Stein Pero bueno Si ha salido, ha salido ¡Oyero no! ¡Aaah! ¡Qué mierda! ¡Qué puta mierda! A ver, mirad el lado bueno Con Stein a priori voy a ganar Todas las partidas Pero los otros dos Son basura, eh Son literalmente basura Venga ¡Vamos para allá! Estamos grabando el primer capítulo de esta serie en directo Y ya de paso pues lo subiremos a Youtube Para que quede constancia De esto de Random Teams Que yo creo que es bastante... ¡Mira qué pedazo de gilipollas! ¡El barrio de los cojos! ¡Te vas a cagar! ¡Es que me está haciendo stream Snipe! ¡Chúpala! ¡Chúpala! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Que sé que te gusta Stein! ¡Sufre! ¡Sufre, bobo! ¡No! ¡No! ¡Ah, que no me ha dado! ¡No me ha dado! ¡Mira, no voy a cambiar de personaje! ¡Chúpala! ¡Chúpala, barrio! ¡Tanto que te gusta Stein! ¡Chúpala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ratatatatatatata! ¡Ta, ta! ¡Dochea! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Eh! ¡Me dio! Vale, aguantamos bien, aguantamos bien No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ¿Qué ganas tengo de que me salga Todoroki? O sea, tengo mucha... ¡No! ¡Ah, no! ¡Que es esa mierda! Bueno, cuidado, eh Cuidado que no pasen cosas Contracaminar y lo único que hay que hacer Es cuando tenga la activa Pequeño consejo de Super Saiyan Cuando tenga la pasiva, gente Corred en... Corred en círculos O sea, corred en diagonal Es literalmente imposible que os dé Aquí estoy intentando un poquito Pero estamos bien, gente, no os preocupéis ¡Ra! Win trading, literal, eh No, no puedo perder, no puedo perder ¡Vale! ¡Estreame es una pe... ¡Mírame el stream y juega contra mí esta! ¡Ra! ¡Pa! ¡Pa! ¡Ra! ¡Ta! ¡Ah! 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 Me mató a uno Me mató a uno Te va a matar el Colas, tío Ya me jodería Bueno, si se llega hacia ti, eh Que también es un punto importante El cual no estaba contando con él ¡Chupala! 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 ¡Facilísimo! Venga, Barrio, búscame otra vez Se va a poner a Izawa el tío A ver, hay que reconocer Que tengo que respetarle parcialmente Porque se ha puesto... No se ha puesto a Izawa, eh Se ha puesto un equipo troll, troll, troll ¡Coño, que sigue baneado! ¡Desbaneadlo! Que Barrio sigue baneado La verdad es que este equipo Que lleva el rival Tremecundo XD Es posiblemente... Bueno, ya lo sabéis Esto para la gente que esté viendo el vídeo Y para la gente del directo también Ya sabéis que ese es el equipo que juego yo Ese es mi equipo Es posiblemente uno de los mejores equipos Que pueda llevar Momo es el personaje más estable del PvP A Izawa da puto asco Y Stain da puto asco Así que sí Son los mejores equipos que podéis llevar Me estampo ¿Lo banearon? Sí, le pegaron un baneo ¡Ah! Vale, tengo que... Tengo que retomar esto, eh Va a ser complicado ¿Cómo toca la moral? Momo con el... Con la hiper armor, eh Es increíble Se me da bastante regular Jugar contra... Contra Momo Si no es un mirror Pero es que el hiper armor Toca mucho las pelotas ¡Ah! ¡Dios! La rana contra tres ¿Podrá la rana ganar esta partida? Spoiler, no Lo vamos a intentar, ¿vale? ¡Joputa! ¡Ah! Estoy... ¡Ah! Tremebundo Chinchú Gente No voy a poder aportar Por cierto ¿Soy yo? ¿O han cambiado un poco A Stain en el PvP? Creo que ahora puede aguantar Menos el... El este Igual es cosa mía, eh Igual es cosa mía Bueno, me ha pegado Una paliza increíble He jugado muy mal Contra Momo He jugado muy, muy, muy Mal contra Momo ¡Giorno Giovanno! Vamos para allá ¿No era Giorno Giovanna? ¿El de los jojos? Vale, contra Endeavor Ya sabemos lo que hay que hacer Controlar muy bien su pasiva Cuando vemos que está más en llamas de lo habitual ¿Qué hay que hacer? No pegarle Importante Bajar de la máxima vida posible Y ahora que va a hacer nada más levantarse Activarse la activa ¿Por qué? Porque se piensa que yo Soy retrasado Pero ¿Qué pasa? Que he jugado más de dos partidas a este videojuego Con lo cual A mí no me pillas Bueno, igual sí que me ha pillado ¡Ahora! Y lo matamos Y ya está Muy fácil A mí no hay que jugar de esa manera Me dice que hacer es un Lamer No es lo que hay O sea, no puedo pegarle Porque literalmente si le pego Recupera vida Una cosa es ser un Lamer Y otra cosa es ser gilipollas No hay que ser gilipollas Niños Hay que intentar ser gilipollas En En Lo máximo que se pueda Vaya No siempre se va a poder Porque es complicado no ser gilipollas Es importante O sea Es muy difícil Vaya Pero hay que intentarlo Y ahí está ¡Ra! ¡Pa! 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 ¡Es la rana el mejor personaje de todos! Yo digo sí ¿Qué pasa, Grute? ¿Cómo estamos? Polska Gorop ¿Qué coño está pasando? ¿Otro señor de un... ¿De un idioma raro? ¿De un idioma distinto? ¿Cómo estás mi amigo? Pero si parece bueno y todo Pero si yo soy buenísimo En este videojuego Hola Creo que le dio Un pequeño lagasito ¡Ah! Me lo comí Qué buen profe Y claro Yo estoy aquí para enseñaros, gente Yo estoy aquí para enseñaros ¡Bienvenido, Grutec Real! Se ha bugueado Ah, que lo he congelado en el aire Sí, sí, sí Es el veneno Es el veneno Es el veneno ¡Se me ha muerto! Quiero que sepáis que se me ha muerto la rana ¿Eh? La habéis escuchado morir La habéis escuchado todos Se ha muerto la rana con el sangrado de... De nuestro amigo Oye, pues me está tocando gente de ligas semi-altillas, ¿eh? ¡Ahora! ¡Ahora! Mira, 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 mira como come pinga Mira como come pinga Ni liga de villanos ni mierda Qué ganas tengo de que me salga este señor, ¿eh? Me encanta Tengo muchas ganas de tenerlo Sigo diciendo que estoy parcialmente contento Porque a priori Podría asegurarme a... A Tomura, ¿eh? A priori sacaré a Tomura sí o sí Y eso me hace muy feliz Voy a poder sacar a Tomura Porque al no compartir Pity Seguramente Lo que viene a ser Los banners de la collab con el resto de personajes Lo que significa Que el próximo personaje fea Turet que venga Lo voy a poder sacar Y eso me hace bastante feliz Bastante, bastante feliz Porque estoy a 70 de Pity Pobrecito Voy a cambiar de personaje, ¿vale? Porque es que esto me parece un abuso ¡Eres un tryhard! Me cambio personaje para no humillarte Y te pones a volar Tomar por culo Colazo en la cara Oye el vídeo que he subido de... De... De My Hero Academia Me ha sabido hasta mal ¡Ra! ¡Ta, ta! Porque en un momento del vídeo he dicho Pues me cojo a... A Uraraka Y... Y no quería decir eso Porque hay que ser Latin friendly, gente Hay que tener cuidado Y hay que tener conciencia De la posible audiencia Que te pueda estar viendo No sé qué hace este personaje ¡No! A tomar por culo la ulti ¡Ra-ta! Oye, pega muy bien este, ¿eh? No, Skydown Que es como menor No, Skydown No puedes hacer eso ¿Qué pasa, Not? ¡El bueno de Not! ¿Cómo estás? ¿Preparado para gachear mañana? ¡Ferry Zaguarudo! ¿Vale? Creo que es el mismo de antes Tiene los mismos personajes, ¿no? No ha jugado contra lo mismo No sé ¡Pah! Vale, cuidado al bajar Importante David es un personaje Muy guapo, tío ¿Qué ganas tengo de... De yo qué sé De tener sus cartas De tenerlo bien chetado Sinceramente Aún no sé Qué personaje Tengo que coger y decir Vale, es que Me lo quiero subir al tope O sea, todo lo que pueda Sacarle los dupes Sacarle todo lo posible Aún no tengo claro Cuál va a ser mi personaje Hasta hace nada Era Hawks Muy claro Pero No sé Es que David también Me mola un montón Y la cosa Lo peor de todo Es que también me apetece Un montón Shigaraki Y ni siquiera lo tengo Está hasta la putísima polla Del meme Realmente Not O sea, siempre me lo tomo a risa El problema está Cuando la gente Se pone muy pesada O sea, el problema No sé El problema es Que a cualquier publicación De cualquier cosa que haga Lo mata No sé qué O sea, a mí me hace gracia El meme O sea, me hace gracia De vez en cuando Hace risa Porque es Es jocoso Es una situación Técnicamente jocosa El problema es cuando Se repite hasta la saciedad Iremos viendo Iremos viendo Mañana Mañana presiento que van a volar Los billetes No serán los míos Yo estoy Totalmente Totalmente Limpio De cualquier tipo De sustancia Gachil Nociva Para mi salud Buen Estoy totalmente limpio Pero en los NFT Tampoco Tampoco comprendo mucho Igualmente yo Cualquier Cualquier cosa Que contenga NFT Yo ya lo tengo Totalmente Ignorado Me aburre Que pasa S80 MHA Hello My friend Mierda Se va a recuperar Toda la vida Bueno niños Y por eso no hay que pegarle Un combo entero A Endeavor ¿Vale? Es que soy demasiado Bueno en este videojuego Vale, activa Exagerado Eres ras Que de momento Si cobras Joder No me dejes así Rata Eh, me ha matado a mí Muy feo Corre colas Corre colas Pero tío Pa, 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 pa Mira que me ha mejorado El slime Pero en realidad No me he caído en el juego Yo no tengo ni idea Yo mañana voy a ver Literalmente Las primeras imágenes Del juego No he visto nada Shaman King Son unos spammers ¡Embario! ¡Gilipollas! Los de Shaman King Son unos spammers Que flipas Como me gusta Es muy desagradable Cuando pasa en En tu contra Pero como me gusta Cuando Dochean Y el propio Doche Te deja dentro De los ataques De De Endeavor Es increíble Es sencillamente Una sensación Maravillosa ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mierda! Lo hizo bien Lo hizo bien Tiró muy bien El especial Ahí otra vez Lo iba a hacer Pa, 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 pa Tengo que desbanear A Barrio Si me ganas Te desbaneo Barrio Yo creo que sigue Yo creo que sigue Baneado Porque, eh, es que creo que Que la versión global Que esto es otra de las cosas Que me molesta mucho De los jueguitos Creo que la versión global De Isekai Memories Se va a publicitar Por Facebook Y esto es algo Que me parece nocivo De cojones Porque a día de hoy Solo utilizan Facebook No voy a decir Lo que iba a decir Porque me parece un poco Eh, eh, hiriente Pero solo utiliza Facebook Eh, la gente De más de 45 años Entonces Ahí tenemos un pequeño problema Barrio sigue baneado Estoy seguro De que Barrio sigue baneado Nadie usa Facebook Absolutamente nadie Usa Facebook Y tienen la La extraña manía De que aquí en Europa Todos los Eh, juegos Que se publicitan Y que tienen su CM La mayoría de ellos Actúan en Facebook Y de hecho Creo que 726 Grand Cross También hace lo mismo Porque si os fijáis El Twitter es japonés Y vale Nosotros tenemos El foro Pero creo que se publicitan Y se Y sacan las cosas En Facebook Puta madre Tengo 40 años Es que Es que literalmente Tienes 40 años Pues ha sido bastante fácil Que nos hemos hecho Un parcial de Voy a desbanear Que nos hemos hecho Un parcial de 5-0 Creo que sí ¡Gracias!